Bueno, ahora específicamente para México, las estaciones que utilizamos con Ángela, Enrique y otros miembros de su comité tutorial, ya se escribió un manuscrito y ya fue enviado a International Journal of Climatology, a ver cómo nos chuta. Nada más pedimos que lo revisaran Hutchinson, Hickmans y Thompson Peterson. Y me voy a mandar, desgraciados. Bueno, ok. Bueno, nuevamente vuelvo a decir que Ángela se llevó la red al procesar toda esta información, que fue en realidad lo más valioso. Aquí, Esa es una comparación que hicimos entre los meses más lluvios, bueno, el mes más lluvios es el mes más seco, y los que tienen, es que ya no me acuerdo, bueno, la idea es que de este lado encontramos la superficie de precipitación y de este lado encontramos la superficie de error estándar. Entonces esto nos está señalando, este es el mes más seco, entonces hacia la zona donde habría más coborcería hacia aquí, y cuando hay más lluvia, o más lluvia, principalmente por la topografía tan compleja, el error se centra principalmente hacia las montañas, ¿no? Y como nosotros, o sea, las coberturas que hemos generado para México siempre son más confiables exclusivamente para el país, que como vieron en la diapositiva anterior, es la zona que tiene más estaciones. Incluimos información hacia Estados Unidos y Centroamérica, pero fueron menores, pero le incluimos con el propósito de robustecer esta parte del desierto que carecía de estaciones. Pero como ven aquí, en la superficie de error estándar, estas serían las zonas que presentarían más error. Entonces siempre cuando vayan a usar nuestras climatologías, traten más que todo solamente usarlo para México, porque es lo más confiable. Y estas coberturas de error estándar, a diferencia de los trabajos previos, es la primera vez que se generan y y se pueden conseguir también descargar de la red. ¿Por qué tiene más error las de Estados Unidos? Fueron menos las que usamos. Hay muchas estaciones en Estados Unidos, pero si procesar todas las de México, que tienen muchos problemas, fue muy complicado. De hecho, es una anécdota por la que Ángela sufrió mucho, porque cuando llegó al laboratorio, a ver si podíamos trabajar sus datos, me enseñó, los desplegó y eran solo México. Y le digo, ¿ustedes te falta? El clima no sabe de divisiones políticas. Y tienes que meterle datos de Estados Unidos y datos de Centroamérica o de donde puedas, para darle una continuidad que tenga sentido. Y entonces se tuvo que poner a trabajar con los datos de esas zonas. Pero ya llevaba seis o más meses trabajando con los datos de México. Y bueno, es parte de su doctorado, ¿no? Entonces ya también, imagínense, todos ustedes estaban en eso, cómo estaban. Pero el principal motivo es ese, ¿no? No tienen nada de malo, son mejores que las nuestras, definitivamente, en el sentido de registro. Sí, claro, en Estados Unidos las estaciones, a diferencia de México, han sufrido un proceso, han sufrido, han pasado por un proceso de depuración mayor que lo de acá, ¿no? Pero principalmente por el número de estaciones que utilizamos. Y yo quería mencionar algo, como una pequeña propaganda, de si se animan a meterse en este rollo de hacer superficies climáticas. Toda la talacha, perdón mi mal mexicano, que que yo, o sea, que hice, se facilitó mucho porque trabajé con investigadores del Centro de Recursos IDICI, que está en Toluca, en la Universidad del Estado de México, que es donde vengo yo. Ellos desarrollaron un módulo que permite organizar esa información climática que está a nivel diario, lo puedes poner a nivel mensual, a nivel anual, está implementado para que considere también los años bisiestos y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces eso me facilitó mucho manejar esa información. Y ellos ahorita, como ven, el centro es la zona mejor representada del país de estaciones climatológicas. Por esa razón, ahorita están desarrollando superficies climáticas a nivel interanual. O sea, sí, les interesa. Me quiero una pregunta. Cuando dicen que usaron menos estaciones de las de Estados Unidos, ¿es porque son menos? O sea, usaron todas las que hay en las zonas? No. Las que en ese momento de la fuente que encontré, pero Estados Unidos tiene muchísimas más estaciones en esa zona. Es que esas estaciones de Estados Unidos estaban ya promediadas, o sea, ya estaban, realmente las incluí porque estaba más fácil de procesar esa información en ese momento. Entonces ya me había, como dijo el doctor, ya me había echado toda la taracha de México. Y ellos tienen una paginita con Google, puedes bajar la información de cada estación, o sea, pero nada más tienen implementado para esas estaciones. Otras que tienen, no las, no les puedo acceder a ellas. Bueno, ya lo referiste, pero son los valores finales para el caso de las capas que generamos antes y yo. Pero bueno, creo que hay una comparación que hacemos más adelante. Esta resulta muy interesante. Aquí estamos comparando las cuatro capas que nosotros consideramos para México, ¿sí? La de Hitmans, la de San Romero, las primeras que yo hice y las hicimos con Ángela ahora. En respuesta a tu pregunta, mira, yo empecé el ejercicio con 7400 y tantas estaciones, ¿sí? A mí esa información me la dieron ya procesada alguien que se llama Peter Jones, que es una persona que tiene muchísima experiencia en esto, ¿sí? Pero ya me las dio, ya me dio los promedios. Y aquí van muchas estaciones del sur de Estados Unidos, porque en México hasta ahora tenemos 5200 o 5300 estaciones, ¿sí? Y si yo empecé con 7000 y tantas, o sea, en realidad yo tenía muchas más que Ángela para Estados Unidos y no tantas para quizá igual o quizá más poquitas más que Ángela para Centroamérica, porque en Centroamérica hay muy pocas, ¿sí? Y su registro es malo también. Bueno, aquí es una comparación que en realidad no sé si... O sea, sí vale la pena, pero quizá no vale la pena. Mira, por ejemplo, Higmas, para todo el mundo utilizó 47.000 estaciones para generar las capas de precipitación y 15.000 para temperatura. Pero él partió al mundo en 13 cuadros. ¿Dónde quedó México? ¿Con cuántas estaciones quedó México? Quién sabe. ¿Cuáles fueron sus estadísticas diagnósticas finales? Por ejemplo, él dice, mis errores para temperatura fueron menores aún. Son muy buenos, pero los de Ángela y los míos son entre 0.43 y 0.60, ¿no? Algo así. Quizá incluyó a México en la zona, una zona más amplia con Estados Unidos, y quizá serían para México más robustas, porque Estados Unidos quizá le darían mucho más... Sí, pero no lo sabemos. No lo sabemos. No lo reforzan. Es un problema. Por ejemplo, aspectos importantes son, este, 1950-2000, 1960-1990, 1898-1995, 1909. O sea, aquí, en este pleito, en Ángela, ¿no? Están actualizadas. Ya ha habido cambios sustanciales en los últimos 15 años. Entonces, yo creo que vale la pena considerarlo. Town estaba haciendo un comentario con respecto a los brasileños, que es necesario actualizar las coberturas y que no lo hacen, ¿sí? Bueno. Como ven, no es difícil, pero tampoco está aquí bien, ¿no? Hay que invertirlos mucho tiempo. Bueno, aquí están los números de estaciones finales. En estos tres casos se puede comparar. En este, ¿no? Y, bueno, los valores finales... Bien, entonces, tenemos esa pregunta, ¿no? Que es como obvia, pero difícil de... En realidad, yo le cambio aquí, aunque Ángela se me olvidó regresarlo, porque precisamente porque se utilizan más, al menos en nuestro ámbito para el modelado, qué tan importante son, ¿no? Son estas capas y cuál de ellas, en realidad, sería la más útil para nosotros. Esta es otra etapa en la que estamos trabajando, el doctor, los doctores, Enrique Osmalo y yo, y una estudiante mía, para ver, hacer comparaciones, porque ya ahora tenemos cuatro productos disponibles a un kilómetro de resolución. Entonces, mucha gente me ha preguntado, bueno, Ángela, ¿y cuál es la que más nos va a servir? Y yo, ¡ay! No sé. Entonces, la idea ahora es generar modelos de distribución, hacer comparaciones, para poder sugerir cuál sería la más indicada para usar, ¿no? Pero, pues, hay factores... Hay factores muy importantes, como son los que cada uno tiene, cubre periodos de tiempo diferente, entonces, tal vez puedan ser útiles para aquellas personas que tengan registros de especies que vayan de 1950 a 2000, pues, que usen las de WorldClim, ¿no? Pero igual estamos trabajando actualmente en esa comparación. Bueno, igual, con relación a este último comentario que hizo Ángela, hay algo que les pedí que recordar, quizá, el uso de las capas de periodos de Ángela, o sea, son muy importantes. Eso nos permite saber qué ha pasado con las especies, qué ha pasado con el clima, incluso podríamos atrevernos a proponer qué va a pasar con las especies, y qué va a pasar con el clima. Bueno, algunas, ya, finalmente algunas aplicaciones. Aquí está una de todas las capas que ustedes ya conocen, de las 19. Y los modelos, se quedó. En el modelado aquí está, creo que es Enrique, ¿no? O es tú, no sé. Creo que sí, es de otra. O sea, tiene que ver con producción de cultivos forestales, cultivos agrícolas, distribución de especies y enfermedades, efectos del cambio climático en la agricultura y la biodiversidad. Aquí hay unos modelos que no importa de cuáles especies son. En realidad, nada más es para decir que se puede usar ahí. Se puede utilizar una clasificación de todas las capas para generar dominios ambientales. En este caso son dominios climáticos que coincidentemente embonan casi perfectamente con las provincias fisiográficas de México. La Sierra Madre Occidental, las tres partes climáticas del artiplano, que ya fueron reconocidas por Enrique Targacía. La Costa del Pacífico, que se parece muchísimo y se diferencia relativamente un poco. De la Cuenca del Balsas, la provincia costeral noroccidental y climas que penetran a México del norte. Y bueno, y aquí toda la parte húmeda. Esto también ha sido reconocido como el arco, la parte más húmeda del país, o una de las partes más húmedas. Y esto tiene muchas aplicaciones porque tenemos los datos muy detallados para cualquiera de esos dominios. Estos son los dominios climáticos de Mapimí, el centro del desierto chihuahuense. Y está a nivel de 30 dominios. Alguien me dijo, no, si no hay variación, si está todo plano, hay una que otra montañita. Y en realidad aquí estamos viendo desde la Sierra Madre Oriental hasta la sierra, hasta las estribaciones occidentales. Y de acuerdo con la clasificación de todas esas celdas, se genera toda esta variación. Y bueno, ¿para qué podría ser útil esto? Por ejemplo, para la selección de áreas prioritarias de conservación. Este nada más es un ejercicio con el clima, pero podrían ir modelos, registros reales, tipos de vegetación, datos de animales, plantas. Y lo que podemos ver es, con este ejercicio, que creo que es un ratón, no, perdón, un conejo, ninguno de los registros está dentro de las áreas naturales protegidas. Y si regresamos, medio a aprendernos esto, la variación ambiental, al menos climática, no está representada para nada en su totalidad dentro de este sistema muy pobre para esta gran área del país. Finalmente, un ejemplo así, que me parece muy interesante y que alguien hizo, son los dominios climáticos de la Antártida. Y bueno, hay variaciones como esta, desde menos 47.64 grados de temperatura promedio, en esa zona, hasta alrededor de menos 10 en la península. O sea, como verán, si uno puede jugar con toda esta información, puede ir uno hacia muchos lados. Gracias. Gracias.